Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Carnal es musical, ya llegar a tocar Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Carnal es musical, ya llegar va a tocar Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Carnal es musical, ya empezar va a tocar Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Carnal es musical, ya empezar va a tocar También saludamos a las Miguelzo, Florentino, Nicolás Allá en Río Guapa, Guerrero La gente de San José, también de Chacalapá La gente de Diano Perdido, también del Capolet La gente de San José, también de Chacalapá La gente de Diano Perdido, también del Capolet Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Carnal es musical, ya empezar va a tocar Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Carnal es musical, ya empezar va a tocar Y el saludo es para el compa Cipriano Crispín Allá en Diano Grande de Juárez La gente de Diano Perdido, también del Capolet La gente de Diano Grande, también de Arroyo Comiapá La gente de Jolotichón, también del San Jerónimo Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Carnal es musical, ya empezar va a tocar Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Carnal es musical, ya empezar va a tocar Y esto es, para que la noces, los profesores Que trabajan en la zona 078, en Chimalapa Guerrero Y también saludamos al amigo Feliz Valera, allá en San José Buenavista